Música Entonces, ¿cómo me explicas? Bueno, te explico. Entonces, este es el universo andino, la misa o la misha, la mesa andina, y tiene estos cuatro senderos, que a la vez representan los cuatro vuelitos. Los cuatro vuelitos se le llaman a lo que, por ejemplo, en la astrología le llaman elementos, que ya yo no les llamo elementos, y cuando enseño astrología le digo a los estudiantes que no les llamen elementos, porque de esta manera estamos reconociendo que el fuego, que la tierra, que el viento y que el agua forman parte nuestra, y que estuvieron antes que nosotros, y por lo tanto son respetados de esa manera. Porque es una manera afectuosa también de llamarlo. A los vuelitos los respetas por su sabiduría y todo esto. A la vez esto es alquimia, porque a la vez es como logramos estar en el centro de esos cuatro vuelitos, que sería como estar dentro de nuestro corazón, ¿verdad?, emanando desde allí nuestro propio brillo y cubriendo un poquito del fuego, un poquito de la tierra, un poquito del agua, y un poquito de lo que es el viento o el aire, para poder estar en nuestro centro, en nuestro presente. A la vez esto representa el pasado y el futuro y el presente, porque en la cultura andina el 70% de nuestro cuerpo en el pasado es agua, un 30% es tierra, que son todos los minerales que están en nuestro cuerpo, el agua, todos nuestros fluidos, la sangre, los fluidos de las hormonas, un 70% de nuestro cuerpo es agua, el 70% del futuro es fuego, el fuego de nuestra alma, el que nos lleva y nos motiva a lograr nuestro deseo más profundo dentro del plan del universo. Y el 30% del futuro es viento, que es el mundo de las ideas, el mundo de los pensamientos y el que nos lleva a planificar un futuro, hacer planes, proyectos, información, intercambiar, entonces todo esto tiene que estar en sus proporciones justas para estar en equilibrio y para estar en el centro, que es el presente, que es vibración, que es sonido y movimiento, y ahí tendríamos el otro, el estar, poder estar en todo momento, en todo, en el porcentaje que se requiere. Porque si estuviésemos un ejemplo, dentro de la tierra, que es el mundo de lo posible, y estuviésemos todo el tiempo en ese pensar, en esa creencia de que lo único posible es lo que hacen todos, entonces solamente hiciéramos lo que hacen todos y nunca hubiese inventos que son del visionario, del fuego, o no hubiesen sanadores que están dentro del mundo del subconsciente buscando ahí la raíz de conseguir lo emocional o por qué sucede esto, ¿no? No estaríamos tampoco cubriendo las expectativas dentro del pensamiento, sino que fuésemos como unos toritos, todos arriados, ¿no? Por eso acá yo represento en la astrología a los signos de tierra, que son Capricornio, Tauro y Virgo, y entonces acá representaría los signos de fuego, que somos Aries, Sagitario y Leo, porque son esos signos que se impulsan, que tienen el coraje, pero de los cuales hay que cuidarse mucho del ego, porque siempre sale demasiado fuego, entonces hay que mantener el equilibrio. ¿Cómo se mantiene? Bueno, con el pedacito de tierra, de agua y de viento en equilibrio. Entonces todo es un juego, es un juego alquímico, es un juego que dentro de la mesa andina, yo he logrado establecer un juego con la numerología, un juego con la astrología, con los oráculos, como este. O sea que tú tienes desde la mesa andina, desde lo ancestral, y lo traes a este mundo actual, por decirlo, y lo adaptas a tu propio universo. Claro. ¿Es así? Es así. Y después que se hace ese diagnóstico astrológico, numerológico, incluso oracular, estos son mis propios oráculos, mis propias... ¿Qué bueno también? Así que, por ejemplo, ¿esto qué es? Parece un aloe. Es un aloe, sí, es una planta y simboliza la sanación a través del uso de las plantas, y nos salió en esta consulta acá, en el área del fuego, o sea que nuestra motivación está en lograr salud. Justamente, ¿no? Este va el programa. Y este es el jaguar, que es el guardián de la tierra, y que está en el mundo de la tierra, o sea que nos apareció allí justamente, o sea que está todo muy bien. Y por acá tenemos a la abuela Océano, con sus olas en el viento, y estamos justo aquí en Punta del Este, en la barra, al lado del mar. Y esta es la palabra, el sonido, cómo se crea el sonido, y está en el área del agua, o sea que a través de nuestra palabra se están moviendo las emociones y se están haciendo procesos de sanación. Y en el centro nos salió el colibrí, que nos ayuda con los saltos cuánticos, o sea que si nosotros estamos en nuestro corazón en este momento, dando toda esta energía a todos los que nos están viendo y escuchando, vamos a lograr saltos cuánticos dentro de nosotros, que se van a manifestar muy pronto, porque es rápido. Además el colibrí te enseña también a probar del néctar de la vida, a probar de todo un poquito y a integrarlo todo, porque viste que él anda muy rapidito por allí, y chupa de una florzita de la otra, cuyo sea aquí, cuyo sea acá, pero disfruta, disfruta, que es lo que vinimos nosotros a disfrutar de nuestra humanidad. Es interesante, todo esto entonces es como un juego a veces. Sí, es un juego. ¿Y si es un juego, cuando se termina el juego? No, hace otro. No, hace otro. Eso me encanta. Juega como niño, porque la idea es que nosotros lleguemos al niño. ¿Es un lenguaje simbólico entonces? Sí, estamos hablando del lenguaje totalmente simbólico. Y eso llega a nuestro inconsciente, y si llega a nuestro inconsciente, probablemente llegue a hacer un cambio cuántico. Claro, totalmente, un cambio cuántico. Ahí el colibrí nos lo está mostrando. Sí, esta sería como una parte, que también viene la segunda parte, que es lo que uno, en el momento cuando está con la persona, si me estoy consultando, me llega. Esa segunda parte la dejamos para otra oportunidad. Bueno, ella. Y me encanta haberte recibido, pero antes, ¿qué dejes? Si quieres algún mensaje, algo que te salga del corazón, para los que nos estén escuchando, y bueno. Bueno, del corazón agradecerles, agradecerles a ustedes, agradecer a esta tierra, al Uruguay, agradecer a la Madre Tierra, y a todo lo que me permite estar aquí en este momento, y poder mostrar mi medicina, ya con eso es suficiente, y que cada uno encuentre su medicina y sea la salud para la tierra. Bueno, con estas palabras no se puede decir más. Gracias a ti. Gracias. Gracias.